En el repechaje y así, Chile quedaba absolutamente fuera de toda competencia en estas eliminatorias. Y ahí en esos últimos 3-4 minutos empezaron los peruanos a tocar, no hacia atrás, pero se ve claramente 6 defensores tocando el balón para un lado sin la presión del conjunto cafetalero de Peckerman que clasifica por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo. Y resulta que ahí dando vuelta, ¿qué pasa con el famoso fair play? Porque acá los brasileños se jugaron, no la vida, pero jugaron profesionalmente como lo tenían que hacer. Por algo vencieron 3-0 a la selección chilena y fueron amplios dominadores, siendo que ellos sabían que un empate o una derrota incluso podía dejar fuera a su archi rival que era argentina. Pero allá en el Nacional limeño no pasó aquello y Falcao ya es considerado como un jugador anti-fair play por haberle avisado a los peruanos que el resultado les favorecía a ambas selecciones. El que está disfrutando de manera cómoda, aunque vivió unos días bastante turbulentos, es Jorge Sampaoli. Fíjese que cuando comenzaron las...